Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a recibirlo a esta hermosa danza! ¡Los majeños desde Arequipa están trayendo el vino! ¡Fuertes aplausos para esta hermosa danza! ¡Los majeños! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuertes aplausos para esta hermosa danza! 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 ¡Gracias! 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 a ver el que está en el equipo controlado bien esta es la lanza maquillo pues en esta hermosa coreografía por supuesto la chagadita ahorita ya viene también el vino para aquí para el equipo de la locución entre, entre, entre bien ahora sí ahora sí ya, yo no hay ese sonido hola, hola, hola a todos hola hola, hola, hola ahí quedamos, ahí quedamos fuertes aplausos entonces a esta hermosa comparsa la danza a los majeños quienes nos hacen disfrutar de esa alegría en este hermoso día de la Virgen Belén nos contagia con esa alegría y nosotros también vivimos bailando aunque sea sentadito bailando justamente con los majeños para la manita Virgen Belén bien, si a continuación se está presente la comparsa Reica Franciguan por caso contrario la comparsa maquillo la comparsa que se está presente la paloma ¡Eso, eso! Esa bailarita ¡Con alegría! ¡Jalen parejas, jalen parejas! A ver, majeños ¡Jalen parejas, ahí están! ¡Quieren bailar! ¡Jalen parejas, ahí están! ¡Como se mueve el majeño! ¡Ahí está! ¡No se deje ganar! ¡No se deje ganar! ¡Gracias! 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 Bien, entonces vamos a suplicar a Capacolla Antiguo después de esta danza se presenta Capacolla Antiguo ya se ha llegado el tren y se paró el tren por Santera Pampa y entonces Capacol y Antiguo han tenido que venir a pie ya no es nuestra culpa se va preparando entonces Capacol y Antiguo bien, vamos a publicar un poco sobre la comparsa rey Caparón de Iguani que sería después de Capacol y Antiguo y se daría con broche de oro la comparsa Machu Machu el más esperado por el público así es, va a haber matrimonio va a haber locura en la danza Machu Machu así que a la expectativa alisten cámara que se ha llegado en la danza Machu y de esta manera se presentó esta hermosa danza los machiños que se ha llegado en la danza Machu y de esta manera se ha llegado en la danza Machu para estar en la danza Machu estaría